¿Y qué más para imaginar entre calles de Alquitrán? ¿Y qué más fútbol fabricar si una nena de algodón va a ti a la calle sin que se desmaye, esa ruidosa ilusión? Señora, gallento, sangre, sudor y tiempo y usted va de rock and roll. ¿Sabe a dónde va? ¿Sabe de dónde va? Van a hablar a quererte envasamar, zarpaditos de ocasión. Vividores, dealers, amores y también algún traidor. Pero en tu alma vas a creer, aunque en ayer vas a creer. Lista estás, banda de gara, no se espera el mundo afuera. ¿Sabe a dónde va? ¿Sabe de dónde? No hay una ruta más deseada, que era que llevo hasta tu piel. Ya no escucho gritar, nada me da tanto placer. ¡Gracias! 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 Y haces teblar todo el país Estoy como loco de desesperado por salir Y haces teblar todo el país Y haces teblar todo el país Fútbol fábrica y una nena de algodón Vate a la calle sin que se desmaye Esa ruido, esa ilusión Señor, la gallento, sangre, sudor y tiempo Y te haré rock and roll Sabe a dónde van Sabe de dónde es Van a hablar a quererte en basamar Zarpaditos de ocasión Vividores, dealers, amores y también algún traidor Pero en tu alma vas a creer Aunque en la hierba vas a creer Lista estás, banda llegará No se espera el mundo afuera Sabe a dónde van Sabe de dónde No hay una ruta más deseada Que la que llevo hasta tu piel Ya te escucho gritar Nada me da tanto placer No hay una ruta más deseada No hay una ruta más deseada No hay una ruta más deseada No hay una ruta más deseada